Bienvenidos a un vídeo super express para liquidaciones que voy a hacer en Wallapop. Tengo que vaciar todo ese pasillo completo porque tengo otras historias en mente. El lote de hoy va a consistir en un plantón de laurel, laurus nobilis, un plantón de algarrobo, ceratonia silicua, un plantón de espinocoral, hola que tal, no tengo ni idea como se llama, y un plantón de kercus robur, de roble carvallo. Entonces este va a ser el lote que va a haber en Wallapage y hay 4 unidades. O sea, tengo 4 de cada para liquidar. Desde ayer creo que se puede poner stock en los productos de Wallapop, así que se va a llamar lote roble espino algarrobo laurel y hay 4 unidades de 4. Recordad que esto es super ultra express todo. En este caso no te voy a hacer un lote. No me vayas a decir, David, añádenme una bolsita de nada. Esto está para que lo saques y lo compres. De hecho, los 4 plantones te salen a 10 euros los 4. Este vale 10 euros. Bueno, pues los 4 por 10 euros en venta express de Wallapop. No hay negociación posible. Cuando digo negociación es que no me vayas a pedir que te añade ningún producto porque esto sale así, tal cual. Bueno, pues cuando veas este vídeo estará el producto en Wallapage. Te voy a dejar el enlace en la caja de la descripción. Un abrazo y nos vemos. Mañana seguramente haré otra promoción como tarde el jueves. Y hasta el próximo vídeo.